Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por fidelidad hasta el final. Señor Jesús, te alabamos, Tú que nos amaste hasta el final. Concédenos la gracia de ser fieles a Ti hasta el final de nuestras vidas. Nunca permitas que nos apartemos de Ti, sino concédenos la gracia de la perseverancia final. Oramos por una muerte feliz. Que podamos conocer la alegría de una vida bien vivida, fiel y verdadera, rica en caridad, unidos a Ti en la vida y en la muerte. Protégenos del mal y manténnos siempre en el refugio de Tu sagrado corazón. Amén. ¡Gracias por ver el Padre de Dios! ¡Gracias por ver el Padre de Dios! ¡Gracias por verlo! y comer de ti, porque este es mi cuerpo, que será perdido por ti. Take esto, todos ustedes, y drink de ti, porque este es el chalice de mi sangre. Do esto en memoria de mí. Do esto en memoria de mí. Who ponders the law of the Lord day and night, he will yield his fruit into season. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 nuestro que diste a San Jerónimo Presbítero un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura. Concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A lectura del libro de Job. Un día fueron los ángeles y se presentaron al Señor entre ellos. Llegó también Satanás. El Señor le preguntó, ¿De dónde vienes? Él respondió, de dar vueltas por la tierra. El Señor le dijo, ¿Te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado y que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió, ¿Y crees que teme a Dios de balde? Si tú mismo lo has acercado y protegido a él, a su hogar y todo lo suyo. Has bendecido sus trabajos y sus rebaños se ensanchan por el país. Pero extiende la mano, daña sus posesiones y te apuesto a que maldecirá en tu cara. El Señor le dijo, Haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se marchó. Un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job y le dijo, Estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado. Cuando cayeron sobre ellos unos saduceos, apuñalaron a los mozos y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo, Ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido a tus ovejas y pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo, Una banda de caldeos dividiéndose en tres grupos se echó sobre los camellos y se los llevó y apuñaló a los mozos. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo, Estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los cuatro costados la casa que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rasgó la cabeza y se echó por tierra y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no protestó contra Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Inclina el oído y escucha mis palabras. Inclina el oído y escucha mis palabras. Señor, escúchame apelación. Atiende a mis clamores. Presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Inclina el oído y escucha mis palabras. Emane de ti la sentencia, mire en tus ojos la rectitud. Aunque sondes mi corazón visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Inclina el oído y escucha mis palabras. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Inclina el oído y escucha mis palabras. ¡Gracias! 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 El Hijo del Hombre vino a servir y a dar la vida por la salvación de todos. ¡Gracias! 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 ALLELUJ children of Jesus ¡Gracias! En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo, El que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí. Y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado. El más pequeño de ustedes es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre. Y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús les respondió, No se lo impidan. El que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Comenzamos el principio del libro de Job hoy, que lidia con el deseo universal de conocer el significado del sufrimiento humano. Este libro nos ayuda a entender cómo el sufrimiento se relaciona a los justos. Las dolencias y diferentes sufrimientos se pensaban que provenían directamente del pecado personal o de los pecados de la familia o de los ancestros. Pero como vemos en este libro, al igual que las enseñanzas de Cristo, el sufrimiento puede ser medio de purificación o santificación. Job había disfrutado de lo que muchos consideraban una vida ideal. Tenía muchas posesiones materiales, hijos y era virtuoso. En su descripción se le describe como Job a alguien justo y recto y a alguien que temía a Dios, quien le daba la espalda al mal. Era el más grande de todos en el oriente. Así que la lectura de hoy se enfoca en esta prueba, la primera prueba, que es una prueba muy severa. Cuando Satanás se presenta ante Dios y conversa con él. Y en esta conversación, Dios le invita a considerar a Job y su rectitud. Y Satanás propone que Job solo es recto por las muchas posesiones materiales y las muchas bendiciones que Dios le ha dado a Job y su familia. Y no para ahí. Dice que, nos dice Dios que si le quita esas bendiciones, Job maldeciría a Dios a su cara que cometería blasfemia. Su acusación principal está en la pregunta que le hace a Dios. ¿Acaso es Job temeroso de Dios? Así que Satanás acusa a Job de estar motivado por el egoísmo. Por eso es que trata de ser virtuoso. John Barksma y Brant Petrie mencionan otro aspecto de este desafío de Satanás a Dios. Que no solo es esta una acusación contra Job de que él trata de ser virtuoso por motivos egoístas, sino también una acusación contra Dios. Que Dios aparentemente no es digno de ser amado por sí mismo. Se implica que si Dios no comprara a sus amigos con estas bendiciones, no tendría amigos. Así que esta acusación de parte del acusador pone en duda todas nuestras relaciones con Dios. que la forma en que vivimos no trata de amor mutuo y fidelidad, sino que solo servimos a Dios para obtener ganancia material. Y que Dios no es digno de amor y que solo obtiene nuestra amistad al darnos bienes materiales. Esto nos hace pensar ¿acaso es posible amar y servir a Dios simplemente por sí mismo y no por ganancia temporal? ¿Es Dios digno de nuestro amor y servicio por su propia bondad y no meramente por las bendiciones que nos concede? Así que aceptando el desafío del adversario, Dios permite que Satanás prive a Satanás que le quite a Job sus muchas bendiciones. Y como leemos, no solamente les quita las posesiones de Job, sino que causa la trágica muerte de todos sus hijos e hijas. A pesar de este severo sufrimiento, Job sigue siendo fiel. Reconoce que todas sus posesiones son dones de Dios. Todo lo bueno, incluyendo su familia, son dones de Dios. Dios sabe que Dios, que es la fuente de todo lo bueno, puede libremente quitar los dones que ha dado. Vemos esto en la respuesta de Job. el Señor quita santo es el nombre del Señor. En todo esto escuchamos que Job no peca ni dice nada irrespetuoso hacia Dios. Al final, Satanás queda derrotado. Job permanece fiel a pesar de que se le quitan sus posesiones materiales y sus hijos. Así que nos muestra que es posible tener una relación con Dios que no esté basada en el interés propio. Es importante entender que esta gran prueba en la vida de Job con la meta de su crecimiento y en santidad y mérito es para su bien. No es el caso como un comentarista dice que Dios juega con los hombres para ganar una apuesta. No es que Dios estaba completamente satisfecho y llega Satanás y le dice tengo un desafío para ti y Dios dice me parece buena idea voy a demostrar que estás equivocado. No, Dios ya sabía todo esto de toda la eternidad y lo hace para el beneficio de Job. El poder de Satanás es limitado. Él solo puede hacer lo que Dios le permite hacer y Dios solo le permitió hacer lo que hizo porque esto también le da la gracia de la perseverancia. santo Tomás de Aquino escribe en su comentario de Job que es claro que la causa de la adversidad de Job es que su virtud fuera patente para todos. Así dice la escritura de Tobías. El Señor le permitió ser tentado para que la posteridad reciba un ejemplo de su paciencia al igual que Job. Tenga cuidado de no creer que el Señor ha sido persuadido por las palabras de Satanás para permitir que Job fuese afligido sino que ordena esto desde su disposición eterna para dejar clara la virtud de Job contra las acusaciones falsas de los impíos. Esto siempre fue parte del plan de Dios así como el Salmo 139 antes de decir una palabra a Dios sabía esto de toda la eternidad tampoco era tema de soberbia como diciéndole voy a demostrar que estás equivocado voy a permitir que me desafíes todo siempre fue para el beneficio espiritual de Job así que en este libro en Job vemos que el sufrimiento no solamente es castigo sino que puede llevar a la conversión en nuestras vidas el sufrimiento también es para confirmarnos en la virtud la virtud de la fe la virtud de la paciencia y la humildad es una oportunidad de crecer en santidad y obtener una gran recompensa en el cielo así como Santo Tomás de Aquino nos recuerda que durante el sufrimiento cuando lo soportamos pacientemente da un gran ejemplo a los demás para que se vean inspirados a aceptar la cruz y confunde al diablo y sus planes resolvamos pacientemente soportar las cruces en nuestras vidas conscientes del amor de Dios en nuestras vidas confiando en su providencia y que el bien saldrá de las tribulaciones que permite en particular nuestra purificación y crecimiento en santidad y que al igual que Job podamos decir el Señor da y el Señor quita Santo es el nombre del Señor hoy también es la memoria de San Jerónimo presbítero y doctor de la iglesia nació en Dalmacia en el siglo IV y estudió en Roma donde aprendió muy bien el latín y el griego y tenía un gran amor por estudiar los clásicos paganos y tenía un amor especial por las obras de Cícero sería bautizado cuando tenía 18 o 19 años por el Papa Liberio y tuvo una conversión posterior después de su bautismo cuando se enfermó durante su enfermedad tuvo un sueño muy profundo en donde había muerto y estaba ante Dios para ser juzgado y presenta su caso ante el Señor de que él era cristiano pero él escuchó las palabras no eres cristiano sino ciceroniano queriendo decir que él sabía más de las obras de Cícero que de la palabra de Dios esto tuvo un gran efecto en él y cuando se recuperó se dedicó se sumergió en la lectura de las sagradas escrituras y en estudiar la palabra de Dios también aprendió muy bien el hebreo para poder leer y escribir y estudiar el texto original del antiguo testamento fue ordenado sacerdote cuando tenía 35 años el Papa Damaso le pidió que corrija la traducción a latín de los evangelios y San Jerónimo hacia adelante fue a Tierra Santa y hizo su vivienda en una cueva que está muy cerca de la cueva del nacimiento del Señor y ahí se dedicó su trabajo a la nueva traducción del latín de todos los textos de las sagradas escrituras él solía decir que siempre tenemos que tener cerca las escrituras y siempre estar leyéndolas murió cuando tenía 91 años exhausto por su trabajo pero lleno de alegría una cosa que nos inspira de los santos es que cuando sabemos de sus dificultades él tenía una severa dificultad con la ira pero vemos que él perseveró en santidad que Dios igual trabajaba en él pero como un escritor describe hacia el final de su vida cuando tenía 91 años estaba exhausto se había dedicado completamente al estudio de las escrituras pero aún tenía alegría en él como un escritor describe los últimos escritos de San Jerónimo que tenemos que es una carta a San Agustín dice que comunica la alegría de alguien que siente que se acerca a la hora de su descanso y tiembla con el deseo de finalmente ir al encuentro de Cristo que tanto había anhelado invocado en los textos sagrados San Jerónimo había dedicado su vida a leer y estudiar la Biblia pedimos intercesión para que aumentemos en nuestro amor hacia la palabra de Dios en las sagradas escrituras y siempre estemos atentos cuando Dios nos habla a través de su palabra sagrada la Biblia ofrezcamos nuestras peticiones a Dios quien nos ha rescatado de la muerte y ha abierto para nosotros la esperanza de vida eterna con Padre Hijo y Espíritu Santo en nuestro Santo Padre tenga la guía de Dios al esforzarse por cumplir los deberes de su llamado roguemos al Señor que el amor compasivo de Jesús llame más almas a adorarlo y a lavarlo en la adoración eucarística roguemos al Señor que la belleza de la vida religiosa se manifieste en la vida de aquellos consagrados al Señor para que muchos jóvenes se vean atraídos a entregarse más libremente al servicio de Dios roguemos al Señor para aquellos que han muerto en la pobreza y el hambre que disfruten el banquete preparado para ellos en el reino roguemos al Señor roguemos por todas las necesidades espirituales y materiales de los que sufren de los efectos del huracán el N y por el descanso de las almas de los que murieron roguemos al Señor en tu amor Señor responde nuestro humilde plegaria danos la gracia para ver lo que tenemos que hacer y la fortaleza para hacerlo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Oh, light of the church, oh, Lord, the 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 Lord, reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concedenos, Señor, que meditando tu palabra a ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus Vobiscum, etum silitur tuo, sursum cora, adeus a Dominum, quat si asagamus, Dominus Vobiscum, etum silitur tuo, sursum cora, adeus a Dominus Vobiscum. Amén. 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 entre tus elegidos. Dice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, en el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. En el mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterium fidei. Ahora, por eso Padre, nosotros tus siervos y todo tu Pueblo Santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos. Te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel. El sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Le pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que, cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y a los tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia. Admítenos en la Asamblea de los Santos Apóstoles y Martes, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibideo Patria Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amén. Sancti, Sancti, Vicetur, Nomen Tuum, Arbenia Drenum Tuum, fiat folguntas Tua, sicur in cielo et in terra, Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sea sana. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor, que los sagrados dones que acabamos de recibir en la celebración gozosa de San Jerónimo inflamen los corazones de tus fieles para que, atentos a la enseñanza de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y, siguiéndolo, lleguemos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén Amén Our Lady, Queen of the Americas Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word Pray for us